Hola amores, vamos a hacer el repaso del primer periodo de ciencias naturales. Tienen que estar muy atentos porque ya saben que en el foro les voy a hacer algunas preguntitas. Vamos a empezar hablando de los seres vivos. Recordemos que un ser vivo es aquel que está formado por células que pueden ser eucariotas o prokariotas. Que los seres vivos cumplen funciones vitales que son la nutrición, la reproducción y la relación con el entorno. Tienen ciclos de vida y se clasifican en cinco reinos. Decimos que están conformados por células. La célula es la parte más pequeña que conforma un ser vivo. Y está formada por tres partes principales. La membrana, el núcleo y el citoplasma. Hay dos tipos de células, la célula eucariota y la célula prokariota. Eucariota quiere decir que posee una membrana interna que rodea el núcleo en donde almacenan material genético o ADN. El ADN o material genético es la información que esta célula le transmite a sus otras hijas, a sus células hijas. Y así mismo son las que transmitimos nosotros a nuestros hijos. Por ejemplo, de qué color va a tener los ojos, cómo va a tener el cabello, etc. La célula prokariota no tiene esta membrana. El núcleo no lo tiene. Todo su material genético se encuentra disperso, desordenado por todo el citoplasma. Que recuerden, eucariota tiene el ADN organizado dentro del núcleo y prokariota no tiene núcleo. Sino que encontramos su ADN disperso por todo el citoplasma. Los seres vivos realizan tres funciones vitales. La nutrición, la reproducción y la relación. La nutrición, que puede ser autótrofa o heterótrofa. Autótrofa son aquellos que realizan su propio alimento, como por ejemplo las plantas. Recordemos que el proceso por el cual ellos realizan este alimento se llama fotosíntesis. Y la nutrición heterótrofa es donde el ser vivo no puede realizar su alimento, sino que deben buscarlo. Como por ejemplo nosotros, como los animales. Somos heterótrofos. En la reproducción tenemos también dos tipos. La sexual y la asexual. La sexual es donde se necesitan dos progenitores a los que nosotros llamamos papá y mamá. Estos dos progenitores unen sus células sexuales para crear un nuevo ser, un hijo. En la reproducción asexual solo se necesita un progenitor. Recuerden en clase cuando les hablé de una célula que se va hinchando, 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 hasta que se estalla y crea otra celulita. Eso es un tipo de división celular asexual, porque solo necesita de un progenitor. Y la relación de los seres con el entorno. Aquí hablamos de lo que nosotros explicábamos en clase como estímulo-respuesta. Que el estímulo es todo lo que proviene del medio externo. Puede ser un olor, un sonido, algo que yo detecto con mis órganos de los sentidos. Y la respuesta es la forma en como yo actúo frente a ese estímulo. Por ejemplo, cuando una cebra escucha a un león que ruge y ya sale corriendo. Entonces el estímulo sería el rugido del león y la respuesta es salir corriendo. Hablamos que los seres vivos tienen ciclos de vida. Así como vemos acá el ciclo de vida de esta mariposita. Primero, ella cuando es adulta pone huevos. Estos huevitos con el transcurso del tiempo eclosionan, nacen. Se convierte en una linda oruga. Esta oruguita va creciendo hasta que ella ya misma se envuelve en su capullo para cambiar. Después de un tiempo de ese capullo emerge una mariposa. Esta mariposa también va creciendo y empieza de nuevo el ciclo. Vuelve, pone huevos, los huevos se convierten en oruga. La oruga crece, se convierte en un capullo y el capullo nuevamente en una mariposa. Así todos los seres vivos tenemos un ciclo. Desde que nacemos hasta que nos morimos. Como por ejemplo la del ser humano. Nacer, luego nos volvemos niños, luego adolescentes, adultos. Tenemos familia, niños y ya cuando somos muy viejitos morimos. Ese es el ciclo de vida. Hablamos también en clase de los fósiles. El tema que a más de uno le encantó. Hoy les traigo dos fotografías súper geniales de dos fósiles que fueron encontrados hace mucho tiempo. En la parte de abajo hay fósiles que son expuestos en un museo. Y en la de arriba un fósil que fue encontrado recientemente. Son restos orgánicos que han dejado animales y plantas hace millones de años y que perduran a nuestros días. Recuerden que los fósiles se forman gracias a los minerales que encontramos en la tierra, la arena y el agua. Esos tres componentes los van cubriendo durante millones y millones de años hasta que hacen que ellos se vuelvan como una roca, una piedra que los protege. ¿Para qué nos sirven los fósiles? Para conocer cómo era la vida pasada de estos animales. Cómo se alimentaban, cómo vivían y cómo han evolucionado. Es decir, cómo han cambiado a través del tiempo. Hasta aquí vamos a hacer un repaso. Hablamos de que los seres vivos están formados por células que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Que realizan funciones vitales que son la nutrición, la reproducción y la relación. Todos tenemos un ciclo de vida y podemos evolucionar. Podemos cambiar con el tiempo gracias a las adaptaciones. Es decir, a los comportamientos que yo debo tomar para poder vivir dentro de un ambiente nuevo. Por ejemplo, si yo tengo un caballito en tierra caliente, pero me voy a vivir a tierra fría y me quiero llevar mi animalito. Yo lo puedo llevar. Él debe adaptarse a vivir a tierra fría. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos cambian el pelo. Ya no tienen un pelo fino, sino un pelo un poco más gruesito, como una motica, que los va a cubrir del frío. Ese es un tipo de adaptación. Los reinos de la naturaleza son cinco reinos. Reino de las bacterias, reino protista, reino de los hongos, reino vegetal o de las plantas y reino animal. Recordemos que son muchos seres vivos. Entonces, debemos organizarlos según las características de cada uno en estos reinos. En el de las bacterias, protistas y hongos. Las bacterias son unicelulares, procariotas, pueden ser autótrofas o heterótrofas. Los más conocidos son los cocos, vacilos y espirilos. Se reproducen asexualmente. Unas son buenas y otras son malas. Recuerden que algunas bacterias son las que utilizamos para hacer el yogur, el kumis y algunos tipos de quesos. Los protistas. También son microorganismos unicelulares, pero eucariotas. Son autótrofos, aunque también existan algunos heterótrofos. Algunos son sexuales y algunos son asexuales. Ellos se vienen en dos grandes como mini reinos, que son las algas y los protozoos. Los protozoos producen enfermedades, mientras que las algas las utilizamos como alimento. O otros seres vivos también las utilizan como alimento. Y los hongos. Los hongos son eucariotas, heterótrofos y descomponedores. Es decir, que ellos transforman la materia orgánica en abono. Por ejemplo, si dejamos una cascarita de banano en la tierra, esos hongos se van a pegar ahí en la cascarita y la van a volver diminuto, 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 hasta que la desaparecen, la convierten en nutrientes para esta tierra. También son fuentes de alimento para nosotros, como por ejemplo el champiñón. Y hay otros que producen enfermedades en nuestra piel. Ahora vamos a hablar de las plantas. Son autótrofas, eucariotas, multicelulares. Según el lugar donde vivan, las clasificamos en acuáticas y en terrestres. Como son también muchísimas, las dividimos en ornamentales, que son las que utilizamos para adornar nuestras casas, como la rosa, los girasoles, los claveles, etc. Medicinales, que son las que nos ayudan a curar nuestro cuerpo. Y alimenticias, que son las que utilizamos para comer. Hay plantas angiosperma, que son plantas que tienen flores. Y plantas gimnospermas, que son aquellas que no tienen flores, sino que su semilla la guardan dentro de un fruto muy duro, que es el caso de los pinos. Los animales. Es uno de los reinos más grandes. Son multicelulares, eucariotas, heterótrofos. Hay ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Ah, no les voy a contar porque ahorita se los voy a preguntar en el foro. Este tema ya lo habíamos visto. Domésticos y salvajes según el lugar donde habiten. Según si el hombre los ha podido domesticar o no. También los podemos vivir en acuáticos, terrestres y aéreos. Recuerden que aéreos no es que vivan en el aire, sino que lo utilizan para movilizarse o para alimentarse. Acuáticos, que viven en el agua, como en el mar, ríos, lagos, océanos. Y terrestres, que son los que más abundan, como los elefantes, perro o un gato. Pertebrados o invertebrados. Pertebrados, que tienen vértebras y columna vertebral. Invertebrados, que no lo tienen. Por ejemplo, el gato es un animal vertebrado, porque tiene huesitos, tiene columna vertebral. Mientras que la lombriz tiene unos poderosos músculos para poderse mover. Pero ya no tiene huesitos. Listo chicos, hasta acá fue el repaso de Ciencias Naturales. Ya nos vemos en el foro para resolver todas las dudas. Chao.